¡Vamos! ¡Jesús, no! Ya, chao... Yo ahora no la gozo tanto, la gozo un poco, pero si eres pequeño vienes aquí la gozas fijo. ¡Jajajaja! Estos niños son la hostia, yo es que lo flipo. ¿Eh? ¡Va! ¡Saltos! ¡Venga, va! ¡Vamos a pescar! ¡A mortales! Que había... Hay serpientes por ahí. Sí, pero aquí pisar me da palo, ¿eh? Para hacer la media luz. ¡Va! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué palo? ¡Eh! Si te tienes desde ahí... ¿Esta dónde? ¡Cochino! ¡No! ¡Ahí va! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Sí, Ray, eso estoy tiritando. Ya, eso estoy tiritando porque el agua está tan caliente que me da tanto gusto. Sí. La mitad de vida es lo que sí. ¡Portal! No, yo ya no me están preguntando. ¡Eh! ¡Hugo! Yo y Noel vamos a hacer una... ...extinción. Hasta que nos hablemos de la cabella. ¡No de lado! ¡Coño! No sé... A ver, ¿qué no te hace daño? Si caes... Es que se hace mucho porque... Está muy fría. ¿El hoy? Dale, dale. Dale, tipo, venga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? Pues a mí me dolió esto. ¡Ja, ja, ja! No duele, no duele. No, joder. No sé por qué no me sale. Fue un sonido de barriga, claro, eh. Fue un sonido de barriga, claro. Dile algo. Pues hazlo. Está muy hondo. No te va a pasar nada. ¡Joder, Ray! ¡Ay, bueno, eh! Poco la hostia que hacemos con la U1. El resto le salió. Sí, el resto le salió. Supuestamente es así. Sí, sí, supuestamente. ¡No duele! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡No!